hola amigos para esta maravillosa fiesta de halloween en la que todos nos queremos divertir muchísimo y queremos hacerle las fiestas mucho más divertidas a nuestros críos y a todos los amiguitos pues ya muchos de ustedes habrán visto que hemos hecho los dedos de bruja y hoy vamos a hacer algo más divertido todavía como a rizar el rizo que es que vamos a hacer para acompañar estos dedos vamos a hacer dedos de lobo que son muchísimo más feos y terroríficos y además son de chocolate que a mí me particularmente me fascina y para ello vamos a necesitar 225 gramos de mantequilla a temperatura ambiente que es una taza 225 gramos de azúcar glas que es una taza también una cucharada de azúcar glas para los pelillos del lobo un huevo una cucharadita de extracto de vainilla 345 gramos de harina que son dos tazas y tres cuartos una cucharadita de levadura royal no de panadería media cucharadita de sal tres cucharadas de cacao en polvo una cucharada más para hacer los pelillos del lobo seis cucharadas de coco rallado y tres cuartos de taza de almendras peladas enteras o en láminas igualmente vamos a necesitar una bandeja con un papel sulfurizado o un silpa que nos ayude a que no se nos peguen las galletas como comenzamos como siempre horno 180 grados centígrados que son 350 grados fahrenheit y vamos a preparar algunas cositas lo primero los pelitos de los dedos del lobo para que se vean así como mucho más feos como lo hacemos podemos a mezclar el coco con el cacao y el azúcar glas estas tres cositas las metemos en una bolsa las meneamos bien para que tengan el mismo color que quede uniforme el color y ya lo tenemos listo y reservado nosotros por cuestiones de tiempo evidentemente pues ya tenemos este preparado que miren cómo queda está el color totalmente uniforme ok que seguimos haciendo pues vamos a preparar la harina que la vamos a tamizar junto con la levadura vamos a ir mezclando yo lo voy tamizando un poquito a poco y la sal bueno terminamos de tamizar lo que nos queda y esto lo vamos a reservar lo vamos a dejar aquí apartadito y mientras tanto nosotros vamos a ablandar la mantequilla pueden utilizar batidora a mí es que me encanta hacerlo con con cucharas bueno una vez que hemos ablandado un poquito no mucho porque si no después entonces no nos coge la forma vamos a agregar el azúcar e incorporamos bien bueno ya está mezclado y vamos a agregarle ahora el huevo y la vainilla y mezclamos bien bueno ya tenemos esto listo le ponemos el cacao a la harina mezclamos bien bueno ya está mezcladito y ahora vamos a ir agregándole la harina a la mantequilla y vamos a ir mezclando hasta que consigamos el punto deseado bueno ahora añadimos la segunda parte y ya la tercera con la tercera ya acabamos vale y ahora ya la tercera parte que es el final y seguimos bueno ya esto lo tenemos listo lo pasamos a un envase más pequeñito y esto va a necesitar ahora un poquito de frío para que mantenga la forma a la hora de hornear tapamos entonces con un film transparente y lo vamos a llevar a la nevera aproximadamente por unos 30 minutitos bueno ya sacamos la masa de la nevera que ha estado 30 minutitos en la nevera para que coja consistencia yo he cogido solamente una cuarta parte de la masa para que el otro siga frío por eso aquello que no pierda la forma cogemos una cucharada aproximadamente de masa hacemos una bolita y vamos estirando si ven que les va a quedar muy largo pues van quitando un poquito no tiene que quedar perfecto precisamente ese es el chiste de esto que no nos queden perfectos entonces aplanamos un poquito de las partes de aquí aplanamos en el centro para hacer la parte de los nudillos si nos quedan así tipo feitos pues mucho mejor alargamos y vamos a hacer las rayitas como si fueran las líneas esas que tenemos en los dedos cogemos una almendra le cortamos aquí las dejamos así en plan feito no le vamos a hacer la manicura presionamos aquí al frente para la uña y entonces para los pelillos vamos a coger coco y lo colocamos en las zonas donde teníamos las rayitas presionamos un poquito para que él se fije y no se nos vaya a soltar y una vez que ya lo tenemos terminado pues nos los vamos a llevar a la bandeja con mucho cuidadito para que mantenga la forma y así vamos a seguir haciéndolos hasta que se nos acabe la masa bueno ya estamos terminando con esta le ponemos uña a nuestro lobo y bueno nosotros para enseñárselos a ustedes nada más vamos a hacer tres y vamos a guardar el resto de la masa en el congelador en el congelador nos dura aproximadamente como unos tres meses o sea que tienen tiempo para hacerlas porque este es un tipo de galletas que evidentemente nos sirve para Halloween para hacerlas así feas horrorosas pero que durante el año pues nos sirve para hacerles por favor no los hagan forma de dedos con otras formitas mucho más bonitas y más lindas y bueno nos sirven para eso para tres meses así que bueno nosotros ahora lo que vamos a hacer es si ustedes ven que con la manipulación se les han puesto un poquito blanditas las vuelven a meter nuevamente a la nevera un ratito unos 15 minutitos y a partir de allí entonces lo que van a hacer es sacarlas las meten en el horno que ya lo tenemos precalentado como les dije al principio aproximadamente por 8 minutos o hasta que ustedes lo vean que está ligerita ligeramente doradita así que yo me voy al horno y hasta luego bueno ya tenemos nuestros dedos de lobo horrorosos y espantosos los hemos dejado de 8 a 10 minutos en cuanto ustedes vean más o menos que ya van cumpliendo los 8 minutitos en su horno empiecen a verificar si ya se les están poniendo doraditas las galletas y en ese momento lo sacan como siempre les digo cada horno es de su papá y de su mamá o sea que calientan de forma diferente por eso siempre les damos un rango más o menos y bueno esto lo acompañan con las otras galletas y seguro que van a tener una fiesta de Halloween maravillosa divertida y para recordar así que bueno pruébenla y nos cuentan nos cuentan a ver qué tal les ha ido así que muchísimas gracias por vernos muchísimos besos y un feliz Halloween hasta luego ¡Gracias!